Hola, hola mis amores, acompáñame hoy a preparar esta deliciosa masa para hacer tus pastelitos y empanadas. Los ingredientes que vamos a utilizar son una cucharadita de sal, un huevo, 50 gramos de margarina, una taza de agua tibia y 4 tazas de harina. Comenzamos añadiendo la harina en un bowl donde tengamos espacio para maniobrarla. Agregamos la sal y junto a ella el huevo. Vamos uniendo para incorporar la sal y el huevo con la harina de esta manera. Vamos añadiendo el agua poco a poco y seguimos mezclando y unificando hasta crear nuestra masa. Vamos añadiendo a medida que nuestra masa necesite agua y vamos amasando dentro del mismo bowl. Si sientes que tu masa necesita un poco más de agua, pues le añades un poco más, ya que esto va a depender de la harina que estés utilizando. Según el tipo de harina puede necesitar más o menos agua. Una vez nuestra masa tenga esta consistencia, añadimos la margarina o mantequilla a temperatura ambiente. Podemos tenerla derretida a temperatura ambiente, pero yo prefiero utilizarla así e irla incorporando dentro de la masa. Después de unos 10 a 15 minutos amasando, ya nuestra masa va tomando la consistencia deseada. Aunque al principio se veía húmeda y muy mojada, ya ahora está tomando una consistencia que se desprende fácilmente de nuestras manos. Y es en este punto que nuestra masa ya está lista. En una superficie enharinada ponemos un pedazo de nuestra masa y vamos estirando con un rodillo o una botella. El grosor va a depender de cómo te gusta a ti. Para hacer el círculo de los pastelitos estoy utilizando este cortador, pero bien puedes utilizar un vaso o una tapa. Con un poco de agua humedecemos las orillas para que nuestros pastelitos queden bien sellados. Y en el centro ponemos el relleno. En este caso estoy utilizando queso mozzarella. Déjame saber en los comentarios cuál es tu relleno favorito o si quieres que prepare estos pastelitos con otro tipo de relleno. Ahora agregamos otra capa de masa por encima y vamos sellando con nuestras manos. Como tengo este aparatito que corta y sella en el mismo paso, pues este es la forma más práctica de hacerlo. Pero si lo estás haciendo con un vaso o una tapa, te recomiendo que cortes los discos por separado. Pongas un disco, lo humedeces, pones el relleno y el otro disco por encima y sellas con un tenedor o cubierto. Para freír los pastelitos, el aceite debe estar bien caliente. Una vez caliente, lo que hago es ponerlo a fuego medio y voy agregando los pastelitos. Luego de 2 a 3 minutos los volteo y luego de 2 o 3 minutos más por el otro lado, pues los saco. Una vez dorados nuestros pastelitos, los sacamos y ponemos a escurrir el exceso de aceite. Y miren, así quedaron nuestros pastelitos. Un color bellísimo, bellísimo. Y esa masa que no absorbe nada de grasa. Probamos uno y nos damos cuenta de que ya no vamos a comprar esa masa que venden en los supermercados. Porque esto no se asemeja en nada. Lo supera por mil. Haz esta receta y de seguro que no te vas a arrepentir. Recuerda etiquetarme en las redes sociales, suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!